Música Luzal Sánchez Méndez que nos acompañó todos los días también y desde luego gracias y para cerrar con broche de oro tenemos el cierre de esta de este festival arribeño un cartel de lujo que estamos presentando desde hace tres días y hoy nada menos que tenemos la actuación del máximo exponente del son arribeño y la balona que hemos y que tenemos ahorita y que tendremos siempre como es don Guillermo Velásquez vamos a brindarle un aplauso a don Guillermo para que arriba este estado y mientras tanto quiero Música Música Gracias En San Siro hay tradición porque hay cuantas con destino y su noble corazón sigue siendo campesino En San Siro hay tradición porque hay cuantas con destino y su noble corazón sigue siendo campesino Música 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 Nada mejor que la fiesta para que del alma brote Como espiga y tierno elote que ilumine la floresta La palabra que se presta para que con emoción pueda oírse mi pregón Diciendo amorosamente gracias a Dios y a su gente En San Siro hay tradición porque hay metas con destino Y su noble corazón sigue siendo campesino En San Siro hay tradición porque hay metas con destino Y su noble corazón sigue siendo campesino Famoso el plan de San Siro por sus bailadores de antes Sus cosechas abundantes, sus trovadores que admiro Contemple de gallo giro, enfrenta la situación El norte y la migración a California y a Texas Mitigan hayes y quejas En San Siro hay tradición porque hay metas con destino Y su noble corazón sigue siendo campesino En San Siro hay tradición porque hay metas con destino Y su noble corazón sigue siendo campesino Y su noble corazón sigue siendo campesino De aquí es don Teodoro Ruiz Que poesías áureas acuña Don Tele y Donis Morduña Aquí tienen su raíz Cebada, frijol, maíz Significan producción Y en toda nuestra región Como un granero de atiro Se mienta el plan de San Siro En San Siro hay tradición Porque hay puertas con destino Y su noble corazón Sigue siendo campesino En San Siro hay tradición Porque hay puertas con destino Y su noble corazón Sigue siendo campesino ¡Gracias! 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 San Siro es y siempre ha sido Tierra de hombres de a caballo De Nishtamal y Nejayo Sus mujeres han sabido Y hoy hablan de haber podido Mejorar su condición Hay asado Hay asado Hay requesón Hay asado Nopalitos cuaresmeños Y hay guaraches San Siro en San Siro En San Siro hay tradición Porque hay puertas con destino Y su noble corazón Sigue siendo campesino En San Siro hay tradición Porque hay puertas con destino Y su noble corazón Y su noble corazón Sigue siendo campesino Y su noble corazón Música Y su noble corazón Música Y por cábalas secretas, cada día último de enero, su fiesta es un hormiguero, en que no hay miradas quietas, y la topada de poetas, y las poesías de aporrión, me hacen decir con razón, que mientras el sol alumbre, porque hay arraigo y costumbre, en San Siro hay televisión, porque hay cuantas con destino, y su noble corazón, sigue siendo un campesino, en San Siro hay televisión, porque hay cuantas con destino, y su noble corazón, sigue siendo un campesino. Música Estamos en comunión, y en versos improvisados, voy a probar saludados, que me dicta el corazón. Oigan bien lo que les digo, quiero dar, mi testimonio, voy a hablarles de otro Antonio, un gran hombre, un gran amigo, con la dulzura del higo, me brota esta trovación, y ante toda la reunión. Y en verso decimal, quiero hacer un memorial, a don Antonio de León. Música 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 Y déjenme que les hable, buscando un alto nivel, aquí está un amigo de él, otro gran hombre, otro gran hombre, entrañable, hasta donde, me sea dable, aquí donde estoy, plantado, y en otro verso, probado, como poeta y pregonero, con Enrique Loya, quiero brindarle mi saludado. Música 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 Y oiga bien el personal, es lo cierto, sí señor, hace años, un trovador, un trovador, emigró de allá, del real, y está hablando, mi cordal, lo nombro, y hasta suspiro, Música Música Gran hombre también, de atiro, le brindo mi saludado, a don Pánfilo Alvarado, avecindado en San Siro. Música 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 Digo, en lo que a mí concierne, para ellos, esto es delirio, esto es delirio, alma delia, don Porfirio, y Carmelita, y don Berla, nuestra amistad, será eterna, lo digo con convicción, lo dice mi corazón, y échense este tronco en lulla, para la familia orduña, va nuestra salutación. Música Música Y en medio, y en este mismo momento, regresa a mi sentimiento, el poeta, el gran trovador, su nombre, se hace, su nombre, está la clave, y hoy que hay fiesta y alegría, por don Antonio García Mario, que suene el jarabe. Música Adiós. Adiós. Unas, bases, aniquilas, felicidades. Música 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 Música